Oh, lunes, que mejor que despeinar el lunes con un buen desfile de moda, como siempre de la mano de la Academia de Carla Valenzuela, CD Models, y saludamos a Katherine que está hoy día con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bienvenida, tan linda ella con su pelito largo, y hoy día hace tiempo que no estaba con nosotros, le damos la bienvenida a Eddie, más conocida como Arte Ayun. Muchas gracias, ya, Eddie, primero me dicen qué se siente, más santaíta, no tenés chamachá, y tiene que mirar a esa cámara. Ah, ok, hola. ¿Cómo tanto tiempo que la extrañábamos? Estábamos creando. Estaba creando, como siempre de la mano de su... De Patricio Anén, mi compañero. Su compañero. Y Mañoso, de repente. ¿Mañoso, sí? Sí, tiene su genio, chiquita. Le agarra, le pone un collar y se le pasa. Oiga, he visto que has crecido mucho, porque fíjate que si mi memoria no me falla, hace como dos años viniste y todavía tengo tu lindo regalo, muy similar al que tiene Katy, un collar precioso, lo tengo todavía ahí en mi casa, pero ahora veo que estáis con carteras, con ropa, súper bonita. Siempre uno tiene que ir creando, modernizando, avanzando. Siempre hay que ir al menos a más, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Cierto que sí? Desde eso hasta ahora, ¿qué se ha ido incorporando? Las carteras, la ropa, de repente algunas chalas, lo que se nos dé. Lo que venga a tu mente y ahí vas creando. Oye, en Instagram te pueden seguir también como Arte Allún, ¿cierto? Oye, me quiero tomar 10 segunditos porque estoy súper emocionado. ¿Por qué? Oye, ¿sabes cuánto llevamos ya en el Facebook? 11. 11.040. ¡Wow! ¡Háganse esa! Y sin publicidad. Chupense esa. Ahí está. 11.040, mi muchacheta. Está bien. Son 11.040 seres humanos. Así que estamos súper contentos, además que siempre nos están escribiendo y todo. E insisto, sin publicidad ni agarrarnos de otro lado. Solitos nomás. Muy bien. Oye, hay una gran gama de señoritas, un variopinto de bellezas que nos van a estar acompañando hoy en día. Todas modelos de la Academia de Sevemos. Así es. Y vamos a comenzar porque de verdad estoy intrigadísimo con respecto a lo que trae. Primero la sobrina. ¿Qué es la sobrina? ¿Pasa primero? Vamos a empezar con Sofía. ¿Cómo estás, sobrina? Muy bien. Sobrina. Con Sofía. Mira qué lindo. Ese que indica me, Artayul, ¿es como un tapadito? Ese es un ponchito. ¿Cómo? Es un ponchito de cuero de chivo tejido a crochet. No te puedo creer. Entonces es blandito, se puede usar por los dos lados. Está muy lindo. Sí. Está muy lindo. Y la carterita es un diseño único con sus hojas colgando como de invierno, toñales. Y los aretes que son con pasador de plata porque ya estamos innovando en la plata. Oye, ¿sabes qué? Estoy gratamente sorprendida y de verdad. Muchas gracias. Está precioso. Gracias, gracias. Oye, y ese ponchito que uno podría pensar, ay, un poncho como... Es súper sensual. Con el hombro descubierto al lado. Sí, es que todos nuestros trabajos son... Y después tenemos el picollo. Mira el collar, tiene picollo. ¿Cómo se llama? Picollo. Picollo. El picollo es la madera fosilizada, ¿no? Exactamente. Que se trabaja. Es el ámbar chileno. Ah, qué bonito. ¿Sabes que si tú tomas una placa de picollo delgada, tú puedes ver a través de...? Los colores. ¿En serio? Maravilloso. Acá tengo un anillo de... ¿Y sales de qué árbol? De la araucaria. De la araucaria. Oiga, dígame una cosa más o menos para que la gente se dé cuenta porque este no es un trabajo industrializado. No es una cuestión que tengas 500 máquinas. Esto tú lo haces con las manitos que Dios te dio. Sí. ¿Cuánto tiempo tú te demoras, por ejemplo, en hacer ese ponchito? Ese ponchito puede tomar una semanita porque hay que ir tejiendo cada cuadrito y después ir uniendo cada cuadrito para que te quede perfecto. Eres bien rápida, te voy a decir. Pensé que me ibas a decir un mes. Somos rápidos. Una semana. No, no. Somos súper rápidos. Perdón, ¿y cada uno, Eddy, son diseños exclusivos, no? Uno. Uno. ¿Y qué más hace yo te quiero...? Porque tú, vemos acá que tienes un stock de ropa, pero si yo quiero mandarte a hacer algo que yo tengo en mi mente, también puedes... Claro, yo no copio. Con Pato nosotros no copiamos, pero sí nos podemos inspirar en el trabajo que usted quiere que yo le haga. A mí me encantó ese ponchito, está muy, muy lindo. Y la cartera... Ay, la cartera. Mira esa cartera, por favor. Preciosa. Está bellísima. Oye, tiene... ¿De qué material es? Ese tiene diferentes tipos de cuero que vamos reciclando. Bien, hay como un poquito de piel incluso, ¿no? Por ahí. Tienen algunos cueritos que son con neonato, que es el animalito... Bello, bello. Y cumple la característica de la cartera femenina, o sea, usted puede meter lo que usted quiera dentro. Y firme. Ah, ahora viene Yulisa. Gracias, Sofí. Pocahontas. Ella se llama Pocahontas, ¿no? Sí. Qué bonito, es como un tapadito. Qué bello. Nosotros no sabemos de moda, jamás hemos tomado un curso de moda, cortamos al ojo. ¿En serio? Todos nuestros trabajos son al ojo. Casi sin medida. ¿Y cómo lo hace, por ejemplo, para tener ese pulso de cachar, por ejemplo, cuando es un S, un M, un L? Sí, miramos, solamente con mirar, yo sé qué talla es la persona. Perdón, esa abertura que tiene ahí, ese tejito, ¿es para un botón? Es para el botón. Ah, sí. Claro, ahí está el botón, muestra el botón. Oh, está bueno, mira. Y el botón tiene cobre, me parece ese. Sí. Oye, yo siento que, bueno, toda la ropa que siempre vemos es muy linda y todo, pero claramente esto tiene un valor agregado, que es el hecho de que sea artesanal, el hecho, ¿cierto?, que lo hagas tú con tus propias manos. Y que seamos de Temuco. Y volvemos a decir que no es industrializado y que es de Temuco. Los materiales son nobles, por ejemplo, ese tapadito. También el cuerito de chivo. ¿De qué? ¿Cuerito de chivo? El chivo es más suave para ropa de bebé. Pero te va a estar unido. Y las costuras. Todo a mano. Por ejemplo, en esa parte había un hoyito y ahí le tejimos un macramé. En la punta de acá, le hicimos un macramé. Entonces son detalles que cuando el cuero tiene un hoyito, se teje. ¿Sabes qué? Me acabo de acordar, y lo he usado muchas veces, unos aritos redondos de cuero que tú me regalaste con unas aplicaciones como de cobre. Oye, precioso. Precioso. No, de verdad. Y duran tanto tiempo. Absolutamente. Oiga, Eddy, ¿y los aros que nos trae la modelo? Los aros son diseños de pato. Ese diseño es de él. Hay cosas que él hace, generalmente todos los aros son de él. Buena, pato. Entonces los aritos que tengo yo son diseños tuyos. Se peina con los aros. Mira qué lindo. A mí no me gustan mucho las cosas muy iguales. ¿Me entiendes? Yo estoy más desordenada en mi trabajo. Oiga, y la cartera. Súper práctica. La cartera, mitad y mitad. Ya. El pato es el que cose también. Él es el que toma la máquina. Oye, de acá no logro ver muy bien. Pero tiene como... Aguayo. Aguayo boliviano. Pero aguayo milenario. Aguayo antiguo. El aguayo es como el telar mapuche. Perfecto. Pero de ellos. De lana de llama. Mira. Lana de llama. Sí, pues. Por eso es que es suave, el color es... Oye, ¿estos productos son un lujo? La Juanita Parra salió con un trabajo en el recital de Jorge González. De Arte Ayuno. De Arte Ayuno. De Arte Ayuno. Igual fue el que tiene las flores. Oye. Qué maravilloso. Qué lindo, Eddy, cómo has ido evolucionando. Gracias, Jolie. Ahora tiene Lisette. Ella es la sobrina número dos. Sí. Era para ella. Sí, es de ella. Oye, ¿qué quieres que te diga? Negro, precioso, súper sentador. Y acá se ajusta. Ajustadito. Levanta el brazo, mira. El lado de la cintura. Ahí está. Entonces ahí se cierra. Ajustable. Perfecto. Como la que yo ando trayendo igual. ¿Se puede ajustar acá a los lados? Para que te dé más cintura. Sí, o si es más. Le vamos a pedir a doña Katy que vaya al lado de la sobrina número dos, por favor. Porque así podemos ver dos alternativas. Uno negro, los dos cafecitos. ¿Se ven en esta cámara? Sí, mira. Ahí. Ambas. Otro lado. Ahí sí. ¿Se nota? La abertura. Y ahí vas haciendo el ajuste, Eddy, ¿no? Y cada pedacito, cada botón es pegado uno por uno. Hermoso. El pedacito de telar. Son piezas únicas. Obviamente estos son más largos. Me encanta con esos flecos, toma esto nomás. Con esos flecos más largos, también le da como un toque. Y ese tiene hojitas. ¿Ves? Lo que termina no son flecos. Son puras hojas cortadas. Tiene rojo. Y la cartera, ¿de qué material es? La cartera es de cuero de estos dorados. Ahora también estoy un poco más... No tan chiquita. Y tiene también aguayo boliviano. Aguayo boliviano. Rojo y negro. Que es parecido como al telar que nosotros conocemos, ¿no? Sí. Oye, qué guapo. Gracias, Lisette. Ahora viene Claudia. Qué lindo nombre, Claudia. Bienvenida. Ah, me encantó la pinta, pero entera, entera. La vi y dije que es paella. A ver, dime una cosa, Eddy. ¿Cómo se llama eso? Como una especie de vestidito, túnica. Esa es una túnica hindú. ¿Túnica hindú? Sí. Que yo la uso cuando... Sí. O también puede ser sola. O con un pantalón muy ancho de lino. O con vestidito, sí, pues. Pero sabes que le da el toque con ese collar rojo, rojo con verde. Sí, combina mucho. Combina mucho. Rojo con verde, que aunque tú no lo sepas, es como lo que se está llevando en la colección de Gucci. Ahí está. Ah, verdad. Aquí también. Ahí está. Súper bonito. Rojo con verde. La gente, entonces, ¿dónde puede encontrar esta esterilidad? Nosotros ahora nos abrieron las puertas muebles del valle, que está en el Molnirash. Gracias, Claudia. Sí. Ellos nos dieron una oportunidad. Ah, sí, lo debí. Ahora vienen en Ciclays. Doña Ciclays. Oye, ¿cómo puedes denominar eso? Ya no es un collar, eso es que... Bueno, ese es el collar que salió en la jornita parra, pero diferente, era otro estilo. Pero en ese estilo. Lo que sigue con un strapless. Nada más. Y nada más. Eso y listo. Y sería. Aparte que ella es bajita, tiene que ser para una persona. No, y qué bueno que tenga el pelo tomado. Sí, porque se puede ser mal diseñada. Exactamente. Le gustó la espalda de esas chiquetas. Es bonero, ¿no? Y los bolsillitos también tienen su toque. Pero, Eddy, ese collar que está trayendo nuestra amiga Ciclalis, es como... No sé si se llama collar. ¿Se llama collar? Se llama babero. Son baberos. O maxi collar, como le llaman algunos. Claro, claro. Como un babero. Precioso. Porque tiene la forma del babero, de bebé. Qué linda ropa. Qué bueno. Muchas gracias. Está muy lindo. Estamos sumamente felices. Gracias, Ciclaris. Ahora viene... Ahora nos vamos con... Mientras aparece la próxima modelo, volver a reiterar... Rocío. Mientras aparece Rocío, volver a reiterar... Todas las chiquillas que quieran ser modelos, que quieran estar con Calida Valenzuela, ¿dónde la pueden ubicar? Bueno, vamos. Para que se inscriban. La calle está ubicada en Arrayén, 435, Avenida Alemania. Ajá. De la edad de los 5 años hacia arriba. Ok. Oye, bueno, usted también puede encontrar a Calida Valenzuela en su fanpage. Sí. C-V-Models. Ahí usted le envía un inbox, un mensaje directo, como usted lo quiera llamar. En M-C-R-M, igual... Y Calida responde de inmediato. En Instagram también. Está como C-V-Models. Academia C-V-Models. Academia C-V-Models. Esto es como... Esa chaqueta Pocahontas. Ajá. Sí. Está bonita. Está bello. O sea, las botas no tienen nada que ver, pero le da ese toque. Yo te quería preguntar, en dos años más voy a llegar con zapatos, pues, Gaya, porque... Sí, yo creo. Estos son botas de la modelo, digamos. Pero siguen... Es como en la onda. En la onda. Está perfecto. Me encantó el taco corcho. Qué bonito. Tiene sus jalitos al toque también. Vamos a hacer un... Entre paréntesis porque hay un regalo. Ya. Y este regalo es para usted. Para ti. Para mí. Para ti. No me digas usted. Para ti. ¿Qué pasa por decirme es usted? Se le salen los ojos y los gusanos verdes. Es para ti el regalo. Muchas gracias, Edi. Artesanal. ¿Cómo están los chokers? Los chokers, sí. Ya, vamos a verlo de inmediato. Y hay un regalo para nuestra gente, por supuesto, pues. Para la gente que nos está viendo en vivo ahora. Está viendo a las chicas de la Academia CB Model. Y tenemos regalitos. Hay dos regalos. Dos regalos. Sí, una pulsera y un collar. Así que podrían ser para dos personas. Pero bastante grande porque si pueden ver... Sí, tenemos que tratar de ir a ver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hagámoslo para una persona un buen regalado. Ya. Ya. Muchas gracias a la modelo. Gracias, Rocío. Gracias. Démonos un segundito antes de la próxima modelo. Ya. Gatti, Edi. Hagamos el concurso de inmediato. No, pues. Por internet. Ya. Mira, de toda la gente que nos está viendo, que es bastante, ¿cierto? Agradecemos la buena onda de toda la gente. Mira, el John Pacheco dice, oye, espectacular la Feria de las Comunicaciones. Se está pegado con la Feria. Se está pegado con la Feria. Gracias, porque él nos fue a ver personalmente. Ya. A todas las chiquillas que les ha gustado este desfile y a toda la gente que les ha gustado la ropa de Artayun, aquí mismo, en el mismo en vivo, porque estamos transmitiendo el trato de Facebook Live, díganos. Yo quiero eso. Yo quiero el regalo de Artayun. La primera cristiana que diga, yo quiero el regalo de Artayun. Se lo lleva. Se lo gana. Se lo lleva. ¿Cómo se llama nuestra próxima modelo? Así de simple. Gloria. Gloria. Que pase para acá, Gloria. Oh, que está bonito así. Se parece que tiene una idea de la Michelle Calvalo, decías tú, ¿eh? Ella la doble. La doble. Preciosa. Muy linda. Oye, qué bonito. Aquí ya tenemos una vestimenta completa. Esa prenda está toda tejida así. Al lado, con macrame. Todo el detalle de los costados es que sí va a dar. No hay nada metálico ahí. Nada. Oye, el bolso quiero reparar. Todos tus bolsos son muy lindos. O sea, entero. Pero ese bolso, como un morralcito. Sí, sí. Está bueno. Es que se ocupaban antes. Claro, la verdad. En nuestro tiempo, pues viejo. Oye, pero ¿sabes qué me impresionó? Es que no tiene ningún... Una hoja. Nada metálico en la chaqueta. No tiene ninguna cosedura oficial. Está todo amarrado. Todo amarrado. Todo amarradito. Oh, qué pasa. Nada de ni opré ni máquina. Todo amarrado. Oye, ya tenemos respuesta. De inmediato. Ya. Así nomás. Déjame ver bien para no meter las patas. Ya, mira. La Dani Aranda dice saludos desde Villarrica. Las esperamos en Casa Lavanda. Elvia dice, qué bello arte ayun. Yo quiero el regalo. Karin, Lorena, linda. Siglali, todas las modelos. Patricia Zambrano. Saludo a mi hija Lisette. Preciosa la ropa. Las joyas. Yo quiero el regalo. Mayorette. Yo quiero el regalo. Qué bien. Rocío. Sonríe, Leis. Hermosa Rocío, lo mejor. Mira, no quiero meter las patas porque escribieron todo al mismo tiempo. Entonces, quiero ver quién fue efectivamente la primera ya para decir realmente quién se gana el regalo de arte ayun. Ya para que no se enojen conmigo y todo. ¿Estamos listas, cierto? Sí. ¿Qué pasa en todas las modelos? Ahora pueden pasar todas las chicas. Perfecto. Vamos. Todas pasando. Vamos para allá. Yo te quiero felicitar, Edi. Y muchas gracias por el regalito. Son 37 años de trabajo. Eso tiene que destacarse. Estoy por jubilar. Venga, vaca. Nada que jubilar tan loca usted. Vamos. Oye, un saludo para todas las chiquillas de CB Models. ¿Y me quedo aquí con ustedes? Búsquenlo en Instagram, búsquenlo en Facebook para que también puedan tener un curso. Vengan para acá, ¿cómo está tan tímido? Nos vamos a dar una pausita. Nos vamos a la pausa. Háganla así. Mira, mira. Mágo, tu posición de modelo. Chao. Qué bonita. El aplauso. Muchas gracias. El aplauso, pues. Preciosa la ropa. Vamos y volvemos. Volvemos.